La Ciudadela, uy miren hay un erizo tío, que demonios ¿Qué es eso? Hola magos y magas, espero estén listos para acompañarme en una nueva aventura con nuestro queridísimo erizo azul pezuñuelos porque hoy vamos a estar jugando un juego que me ha llamado poderosamente la atención se llama Sonic USB Online tal como su nombre indica, pezuñines, se puede jugar online aunque ustedes no lo crean vamos a ver si hay gente, estamos en el lobby acá podemos cambiar de personaje, el editor de niveles miren hay un pezuñín ahí, oh por dios Musar, hay muchos pezuñines podemos cambiar, miren Santi Tomás que hermoso Sonic Online, nunca pensé que lo vería, lo estamos viendo miren la cantidad de personajes que hay, está Mighty, Amy Rose, hay un montón de bloqueados también Shadow, Bunny que no sé quién es, Blaze si la conozco Metal Knuckles, Picasonic, Mario Somari, GC Sonic Mr. Nuts de un juego de Super y de Sega Genesis bastante perdido, un montón, miren Big Zakat una cosa, una cosa maravillosa Picasonic, por favor, te elijo, yo te elijo, Picasonic yo te elijo, oh por dios a ver, vamos a ver este avioncito, será que nos llevará los niveles creados por la comunidad sé que también tiene su campañita esto, ojo, ah Stranger Lulz, miren que bonito el 1-1 tiene su campañita, ajá, ven esta es la campañita por ejemplo, este es el 1-1 vamos a dar una chequeadita a ver que tal están los controles y todo se siente bastante, miren, hay gente jugando ahorita oh hay gente jugando con nosotros, miren, podemos hacer World Jump, ah que genial un Sonic online, pero es como que el modo historia es online miren, ah no, pensé que era alguien, alguien de verdad pero no, era, miren, ese sí es alguien de verdad esa Creamy que está ahí, eh, paralizada en el aire Sonic 32 está bugueada la Cream está completa, completamente bugueada pero que genial que estés avanzando oh por dios, esos, esos pajaritos bien dimen, ah que genial que estés avanzando y que de la nada te no te encuentres con jugadores en este mundo del Sonic, oigan que bonito, ah, que buena idea no sé que tan bien implementado esté ya lo iremos descubriendo, pero hasta ahora parece bastante bien miren ahí, y calín y según tengo entendido, vas leveleando también, ah ojito con eso, puedes levelear a tu personaje o sea, es una cosa una cosa de locos una cosa maravillosa estoy aniquilándolos a todos ya tengo 3452 para que ustedes puedan ver todo eso que les estoy diciendo ahí, ven mi level ven mi experiencia ven los anillos que tengo la cámara se va a la derecha ah, Pika Sonic Pika Sonic se fue al demon habría que probar más personajes no, me pregunto si tendrá jefes sería interesante que tenga jefes, eh ah, por dios voy demasiado veloz gota go fast pero no tan fast miren, hay un oh, ese era el amiguito ese es conocido ¿cómo se llama ese personaje? Skyrocket pero eso es un personaje muy bonito, ah hey, hola ups, pensé que era otra persona dice creamy ok, Skyrocket ¿cómo se llama ese personaje? lo tengo en la punta es más, tengo su juego acá está Pezuñines Sparkster The Rocket Knight Adventure me había olvidado acá para que lo vean bien Gran Aventura está invitado un juego clásico de la Genesis hay que decirlo, ah juego clásico de la Genesis el Sparkster ya lo creo que sí también hay una versión para Super Nintendo miren, ahí están los Pezuñuelos hermoso hermoso ok, maravilloso me gustaría ver si hay niveles creados por la comunidad es como que quiero quiero explorarlo el jueguito con ustedes quiero explorarlo y si ustedes quieren que esto sea serie porque creo que tiene bastante potencial por lo que he podido ver si ustedes quieren serie Pezuñuelos si serie es lo que quieren serie es lo que tendrán lo único que tienen que hacer es apoyar oh, por dios miren, voy a correr por el agua estoy loco el nivel es gigante siento que van demasiado o sea, sé que Sonic es de ir rápido pero siento que van un poquito ya demasiado rápido los personajes como que ya no entiendes muy bien qué está pasando me fui al agua estoy loco la gold la meta está por ahí miren, el delfín de eco un chocobo qué demonios qué hace un chocobo ahí está mezclando todas las franquicias hay emociones por doquier ok, completamos el primer nivel ¿verdad? hemos subido de nivel también nosotros somos level 2 ahora uh, la la oh, soy el delfín eco de adolf what? soy eco de adolf ahora ¿qué? no puedo mover ok, eso está bien raro ¿ah? ok niveles específicos eso sí estuvo bien extraño me volví eco de adolf por un ratito no me pude mover y me atraqué learned flower 2 ok, antes de ir a seguir avanzando learned flowers quiero volver al lobby no sé cómo muy bien volvemos al lobbyberto a ver, vamos a cambiar de personaje ya no quiero ser picasonic vamos a hacer somari ahora ¿qué les parece? ¿dónde está somari? ¿cómo desbloquean los demás, ah? ¿cómo desbloquean los que están bloqueaditos? ¿o será que van a salir en nuevas actualizaciones? en nuevos parches ¿qué es esto? ¿qué es este avioncito? a ver airport island zone ¿qué? ¿qué? miren es es Uganda Knuckles estaba ahí, ¿no? what? ¿qué es esto? es como Pilotwings ahí está Uganda Knuckles con sus hijitos ¿cómo se juega esto? ok, ¿puedo volar? ¿puedo volar? parece ¿cómo vuelo? ¿cómo, cómo, cómo me levo en el aire? ok, todo está muy raro en este juego todo está muy extraño pezuñines la verdad ¡oh! volvió a ser Sonic ¿puedo saltar? ok, con Enter saltas acá es distinto miren, miren qué bonito es ¡oh! por Dios son los de Star Fox ¿what? qué genial Fox Pepe Falco y Pezuñivalco todos aquí todos presentes ¿qué más? ¿qué más tienes para mí? ¿nada más? ok, oigan ¿quién lo caza? estoy sorprendido no sé es como que los inicios del jueguito tal vez en un aeropuerto a ver ¿qué son estos bloques que tenemos acá? Sonic hizo Mighty Ray uy, es otra jugabilidad parece oh la la sí ¿cómo se juega esto? no tengo ni idea de cómo se juega esto los controles están bien raros aquí ok bueno tiene esta opción ¿no? tiene esta opción ¿qué les puedo decir? quit yes sí, sí, sí quiero quiero quit por favor quit oh por Dios a veces se loqueo un poco miren hay otro hay otro amiguito que no sabe cómo jugar al igual que yo ¿no? o sea ni siquiera sé cómo escapar de aquí mírenlo miren el pesuñín que está todo atracado no sé cómo escapar quit yes bueno no es muy intuitivo eso sí hay que decirlo no es muy intuitivo el juego en sí ahorita por ejemplo ya no tengo ni idea de cómo salir de acá ahí está ok ya con esc sí, no no es para nada intuitivo pero bueno se entiende completamente editor de niveles a ver antes de entrar al editor de niveles vamos a seguir explorando ya quiero ver si hay los niveles subidos por la comunidad ¿verdad? deberían de haber ¿no? deberían de haber nivelitos subidos por la comunidad miren best scores los mejores scores uh la la Dark the Creature es un crack se ha jugado todo Dark the Creature se ha jugado todo el juego completo por acá parece que no hay nada ¿no? ok eh quiero quiero descubrir niveles creados por la comunidad si es que los hay ¿no? si es que los hay de repente no los hay ajá Flappy Egg ¿qué es esto? uh la la ok me morí ya no sé cómo se juega esto pero es como Flappy Bird supongo pero ¿con Enter? ah sí con Enter ah es como Flappy Bird pero con el con el Dr. Roboni que buena que buena oiga que 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 un juego simple ¿no? pero entretenido y el Flappy Bird fue una monstruo ¿se acuerdan de ustedes del Flappy Bird? fue una cosa de locos en su época el Flappy Bird ¿ah? una cosa de locos ¿qué es esto? el 2 esta es la versión 2 ok para 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 sigo sin saber jugar para 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 hermoso o sea si entendiera cómo jugarlo creo que podría ser divertido podría ser divertido ¿qué más? seguimos explorando ¿ah? a ver por la derecha ok miren el cocodrilo caja genial otro chocobo Filoxi esos niveles están cerrados supongo que son los niveles que tenemos que ir avanzando ¿no? conforme vayamos desbloqueando más niveles encontraremos más cosas Better Call Saul ¿qué demonios? gran gran serie por cierto ¿ah? pero me sorprende verlo aquí ¿qué es esto? un tubo un cuadrado no lo sé ok bueno creo que para seguir desbloqueando cosas ¿no? tendríamos que seguir avanzando en el jueguito miren un escudini un inspector escudini oh por dios es Metal Sonic es un boss toma no lo lograré tengo miedo ¿ah? tengo miedo porque no tengo a Niauris a Niauris oh por dios muere ahorita muere toma meca sonic desbloqueado ah vas desbloqueando a los personajes conforme los vas encontrando que bueno que bien Besullines, a ver ¿Dónde está Mecha Sonic? ¿Dónde está Mureka Sururanic? ¿Dónde ande la persona? Ahí está, mirenlo Hermoso, a verlo, vamos a usarlo Se controlará igual, me imagino Uy, me metí a este jueguito, no quiero, ¿eh? Miren, ¿tiene su sprite? No lo sé Vamos a avanzar un poco, ¿qué les parece? Podríamos ir al mundo 1-2, ¿no? Ya que lo hemos desbloqueado Vamos a seguir avanzando, a ver qué onda Garnet Flowers 2 Se controla un poco más, es un poco más lento el Mecha Sonic, ¿ah? Tengo que decirlo, ¿sí? Se controla un poco distinto, ¿ah? Interesante Sí, es un poco, salta menos, ¿no? Es un poco más apestoso En general, básicamente es como una pezuñada Mirenlo, había alguien bailando ahí Siempre hay una Creamy flotando No sé si Echo the Dolphin es bueno o malo, la verdad No lo sé No tengo ni idea, lo que sí sé es que no me encanta Mecha Sonic Porque es muy pesadito, ¿ah? Muy pesadito el Mecha Suranic Se demora en saltar No tiene el mismo empuje de los otros personajes, ¿eh? Mírenlo ahí Es súper lento, súper apestoso Es como un apestoso Demon, ¿no? Es como un apestoso Diabolo Pero ahí va, he hecho un loco ¡Qué bonito! ¡Cómo rebota! Las físicas son buenas del juego, ¿ah? Están bien puliditas las físicas Eso sí les voy a informar, ¿ah? Eso sí les voy a informar Ok, checkpointo Sigue Mecha Sonic He hecho un loco Mírenlo, correr Agarra sus botitas Ahora va a ser una Machin, ¿ah? Ya es una Machin Pero va a ser una doble Machin ahora Mírenlo volar Está fuera de control Está loco Está muy loco Un saltito ahí ¡Oh! Se fue al Demon Pero tranquilos Él va... No sé por dónde irá Pero por algún lugar irá Mecha Sonic, ¿ah? Eso sí les voy a decir Alguna ruta va a tomar Dios mío Vamos a... A saltar por aquí Espérate un ratito Un ratito Un ratito Ya, perfecto Vueltita, 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 vueltita Saltito Maravilloso Saltito acá Ah, perfecto Otro checkpoint Los niveles son bien larguitos, ¿ah? Eso hay que decirlo Bien, inspectores Larguini Ahí vamos Volteré Ah, ok Ah, ok Ah, ok Debí dejarme llevar nomás Pero bueno, no importa Todo salió bien al final Todo salió bien Ahí va Metal Sonic Ahí vamos a probar otro personaje, ¿ah? Podremos probar de repente ¿Saben cuál me da mucha curiosidad? Vic Dakat ¿Cómo se controlará Vic Dakat? Porque ese personaje siempre ha sido medio inútil, ¿no? Solo paradito ahí pescando como un apestoso ¿Qué puede hacer Vic Dakat? Me pregunto yo ¿Qué puede hacer? Se está recontralenteando el jueguito, ¿ah? Se está lenteando Uh, la, la Vino el lag Vino el lag Vino el inspector lag Y ni será por el agua, ¿o qué? Creo que el juego carga un poco la memoria Me he dado cuenta La va cargando y no la libera la memoria Entonces Se va, se va lenteando de a pocos el pesuñuelo Lo juegas mucho y se lentea Hay juegos que hacen eso ¿No? Que no están bien optimizados Creo que este es Es uno de ellos, ¿ah? Lamento Lamento informarles, pesuñuelos Me parece Ok, vamos a completar ese nivel Y de ahí voy a tener que liberar la La memoria para Para que se deslentea Ok, nivel completado ¿Tendrá voz? Me pregunto Me pregunto yo si tendrá voz esa Acto 2 ha sido completado ¿Por Sonic? No sé si tanto ¿Por Metal Sonic? Te diría que sí Eso sí Te lo diría yo Te lo confirmaría Oiga, don juequito Ah, mire, acá está normal, ¿ah? No tuve que reiniciar Oh, por Dios Pensé que iba a tener que reiniciar la compu Pero Estamos en el acto 3 ahora Learned Flowers, dice ¿Qué es esto? ¿Pero dónde? ¡Oh, es Robotnik! ¡Si hay voces! ¡Oh, ho, ho! ¡Qué buena! Ven acá, festoso Ven acá, festoso ¡Uy, me mató! Ya bueno, no me puede tocar, ¿ah? ¿Dónde está Robotnik? Se demora en aparecer, ¿no? Tengo que jugarle con calma A Ivo, ¿ah? Ahí viene Ahí viene don Ivo Vamos a jugarle calmado Es medio raro los controles Pero yo confío Primer golpe ahí Está difícil Debería quedarme al centro, creo, ¿no? Justo abajo de él O agarrar a Diyauri Creo que es lo más inteligente No los había visto Ya, ahora sí Prepárate Para morir, Dr. Ivo Dr. Ivo Urabatnik Esa risita Qué demonios ¡Oh, ahí está Tails! Creo que es un online, ¿ah? Creo que es un jugador online Ese Colangas Ya, primer hit ¡Ay, vos! Está difícil Más no imposible Toma 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 Tranquilo Sonic, recupérate Hermanito Chapo ganillauri Ya, vamos a darle otro hitazo Toma Toma ¡Ay, no! Se pone feo esto, ¿ah? Se pone feo Se me acabaron los anillauris Debí haber guardado unos cuantos, ¿no? Debí haber guardado unos cuantos Ya, pero ahora sí Ahora sí vamos a jugar con inteligencia, ¿eh? Ya lo tengo seco al Ivo, ¿ah? Si me agacho no me golpea la pelotita esa ¡Hup! A tu casa Robatnik Si me agacho no me da Ya está Explotó Bueno, desapareció Creo Ahí está ¡Cola! Miren, está peleando también ¡Qué bonito! Está jugándole En estos precisos momentos Hay otra persona jugando contra Ivo Ok, salió esto Vamos a activarlo Ok Primer acto completado Me ha gustado, ¿ah? Me ha gustado este primer acto Se ha sentido bastante interesantón, ¿eh? Me intriga saber qué será el mundo 2 Miren, había un Tails en el agua ¿Lo vieron? Con Creed Sub no sé cuantitos Ya Me gustaría cambiar de personaje Aunque la verdad es que Acá A ver, chat No Colors Oh, puedes cambiar de colores a tu propio personaje Oh, sí, sí, parece, ¿ah? Qué locazo Ya, pero bueno No me voy a meter tan a fondo con esas cosas Lo que quiero es probar a otro personajillo, ¿ah? Probar a otro apestoso A ver, ¿a quién? ¿A quién? Miren esto Es Metal Knuckles Ese personaje no existe O sea, a ver, probemos al... Ah, no, a Vic Dijimos, ¿no? Ya, vamos a probar a Vic Y luego podríamos probar a Mr. Nuts ¿No? Al señor nuececitas Ay, no sé a dónde entré, ¿ah? No, aquí no quiero Eh, voy a volver al mundo 1-3, pezuñiles Ok, miren, ahí están los de Star Fox Qué genial Junto con Uganda Knuckles Me encantan todos los cameítos, ¿ah? A ver El mundo de concreto, ¿no? Bonito, interesante Somos Vic Takat Asesinándolos a todos Ok, vamos a subir por acá ¿No? Un poco gordel También los saltos de Vic Aunque creo que él sí se controla igual que Sonic, ¿ah? Me parece que se controla igual que Sonic Verde Al final creo que todos son iguales, ¿no? Esa idea mía creo que no son iguales Ah, Tuma, Tuma, Tuma Tuma Multiplicador de experiencia 500 de experiencias aquí ahí, ¿ah? Of, Dios mío Pobre Vigudakato-sama Vamos, Vic Yo soy level 4 No sé en qué cambia levelear, en verdad Al personaje Supongo que saltarás más alto Serás más fuerte No sé La verdad que ahí sí Me agarraron pezuñines, ¿ah? No tengo ni idea De pa' qué sirve levelear La verdad A ver, checkpoint Vamos a correr acá Blum Ey, ¿qué? Blum Ok Ah, es Es De un lado al otro Eso está bueno, ¿ah? Ahí está Qué bonito Grande Vigdakat Cuidado con esa bombarda, ¿ah? Boom, explotó en mil millones De pedazos Nos recuperamos Claro que sí Seguimos corriendo Está loco Vigdakat Está fuera de control No están mal los niveles, ¿ah? No están nada mal Están bastante bien hechecitos Debo decir, ¿ah? No hay sus cositas que pulir Obviamente Como cualquier juego existente Y por existir pezuñuelos Pero Dentro de todo Me gusta bastante Ok Sigo corriendo Hecho un loco No sé a dónde estoy yendo Ok Dios mío ¿Qué está pasando? Miren, eran los Star Foxes Ahí están Miren Estos apestosos Paraditos Ahí ¿Qué dice ahí? Learned Flower Zone Ok Ya nos estamos alejando De la Learned Flower Zone Que es la primera zona Que ya hemos completado Estamos ahora en la La ciudad, ¿no? La Ciudadel Uy, miren Hay un erizo ¿Qué demonios? Es un personaje Parece Para desbloquear También Oh Ula, ula, ula Interesante ¿Cómo se desbloquea? Es la pregunta Ok No sé qué era eso Era un rebotín Debí usarlo ahí, ¿no? Oh ¿Qué es esto? Cute Es una fotito de Creamy Ok Oh, oh, oh Alguien más Me encanta cuando me encuentro con personas ¿Ah? Keto Estamos como que a un A un FPS por hora Pero no importa Keto Me fui Adiós Keto Siempre te recordaré Ahí está el Esperen, si hay otro cameo acá Hay otro cameo en el trencito No crean que no Ah, no, no es un cameo Es un enemigo Ok Un poco más de experiencia para mí Siempre suma, siempre sirve Seguimos corriendo Ellos son los locos Claro que sí Ahí vamos Ah, por Dios Me golpearon Le dieron a Vic A Vic el gato, ¿ah? A Vic el genaro gatuzo, ¿ah? A Vic the cat Ah, por Dios Tranquilo, genaro Vamos con calma No sé a dónde ir Estoy un poco Como quien dice confundido En el camino, ¿ah? Un poco, ¿no? Un poco que no sé Para dónde demonios ir Supongo que será por acá ¿Volveré? Ok Ese es el tren Por el que ya vinimos, ¿no? 133 Estoy atrapado, ¿ah? Estoy atrapado en este En este lugar ¿Qué? Ah Ya Tengo que saltar Claro Tengo que hacerme bolita Nomás Ese bicho Me está arruinando la diversión Simplemente Si voy a echar una bolita Lo voy a poder aniquilar, ¿no? O bueno Voy a poder pasar En todo caso Ahí va corriendo Vic Ahí va corriendo el gran gato Ahí va corriendo el gran genaro Está hecho un loco No le importa nada Él solo quiere llegar al final Ha perdido todos los papeles El gato El gato Vic the cat Ha perdido todos Y cada uno De los Papeles ¿What? Hacer un salto ¡Grande gato! Grande genaro gattuso Miren Muchos espacios vacíos, ¿no? ¿Qué demonios Con los niveles? Están bien locos Esto debe estar en beta Este nivel, supongo O qué Uy, ay, ay Puros cameos A ver a quién reconocemos Acá un Chocobo Mighty El Sonic rojo ¿Tú eres de Monster World? ¿Puede ser? ¿De cómo se llaman estos juegos? De 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 Monster World Ahí está la 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 Ardillita Nuts No hay nadie más Ok Creo que es de Monster World ¿Ah? Del Monster World 4 Me parece que es ella Si no ¿Había sangre en el tren? Oh, por Dios Tiene sangre el tren ¿What? ¿Y eso? Y hay un Hay alguien ahí detrás Se puso raro esto Se puso raro No lo voy a negar Se podría volver un juego Punto Exe No descartaría Esa posibilidad Pesuñiles No la descartaría, ¿eh? Cualquier cosa puede pasar En estos jueguitos Ustedes ya lo saben Yo ya lo sé El mundo entero Lo sabe Vámonos al acto 2 Y quiero ver al boss Uh, la, la Miren ese Tails Robótico Ese enemigo Russell O es una personita Hay mucha gente acá Mucha gente en ese nivel Tails Unlocked Oh Y ahora soy Tails ¿Puede volar? Uy, si puede volar Oh Si tiene sus skills de Tails ¿Ah? Ojito con eso Ok Creo que este nivel es para Tails En realidad, ¿no? Si queremos llegar al final Creo que Tails es medio que obligadito ¿Ah? Obligadito para esta partecita Por ejemplo Mejor sería venir por acá Con langas Ya está Un blue Un busito Blin, 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 blin Corremos hechos unos locos Golpe Sí, es nivel de Tails Efectivamente, ¿ah? Ningún otro personaje Puede usar al colangas Creo O mejor dicho Pasar esto Sin la voladita O bueno Podría Knuckles De repente Trepándose en las paredes También, ¿no? Oh, la, la Ok Vamos calmaditos Colas, ¿ah? Ese concepto del RPG Me parece interesante También, debo decir, ¿ah? Ya hemos visto Conceptos de RPG enlazada Por ejemplo Sonic Frontiers Tiene Tiene leveleo y tal Pero que lo meta En un juego 2D de Sonic La verdad, la verdad Que se me hace Bien interesante, ¿ah? Bien interesante ¿Por dónde voy? Por acá, supongo O por allá arriba ¿Cómo es la nuez? ¿Cómo es la nuez moscada, hermano? Por acá, será Vamos Vamos, cola Blim Ahí va el colitas Ahí va el colitas ¿No? Un poco lento Lento pero seguro Como quien dice Ahí va el colas Está ganando velocidad, ¿ah? Ahí va hecho un loco Ahí va hecho un loco Se golpeó Y a colas A volar A volar Oh, por Dios Agarra un anillo Y a volar, hermano Agarra a Nillauris Y a volar Listo Después de eso Se viene el boss, ¿ah? Ojito con eso, ¿eh? Corremos Uy, más personajes Bueno, son los mismos Que ya hemos visto ¿No? Ahí está ensangrentado Otra vez Un bicho raro Uy, ¿qué pasó con Uganda? Nakos ¿Por qué lloras, amiguito? No llores Ugandita No llores No se llora, por favor Está con sus hijitos Encima llorando No vas a asustar A sus pequeños Uganda Nakos No, 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 no No, 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 no A ver, corremos Chos unos locos, ¿ah? Blim, blom Ya está, llegamos por aquí Seguimos corriendo Bajamos por acá Corremos a toda velocidad Nakos Realmente Realmente No creen nadie, ¿ah? No creen nadie Uy Metaru Sonic Aunque sea lo tengo, ¿no? Ok, la meta Se viene el boss Según yo, ¿ah? Según yo se vendría el boss Ahorita En el acto 3 Vamos a ver Si es verdad Pues tanta belleza, ¿no? Concrete Ah, no Acto 3 Volvemos a hacer este apestoso, ¿no? En Big Dakar ¡Oh, ahí está! Es boss en 2D ahora ¡Ulala, hermoso! Ok, hay que saltar acá Para golpearlo ¿No? Supongo Wow Está un poco lejos De mi alcance El amigo, ¿ah? Hay que usar este amiguito ¡Ajá! Hermoso Está difícil Sobre todo porque No te deja ver bien Los obstáculos abajo Pero Si me quedo saltando Encima de él Pues todo se acabó, ¿no? Se acabó Se terminó Se fue corriendo El gran apestoso Hermoso A ver, vamos a darle Una ojeadita Al siguiente nivel Al siguiente mundo Porque ya va a cambiar De zona Vamos a irnos A otra Zonajita Ahora, vamos a verla Ruby Forest ¡Oh, miren! Hay chocobos ¡Qué hermoso! Me encantan los chocobos Yo amo Final Fantasy Ustedes saben Pezuelos, ¿no? Bueno, los chocobos Son de Final Fantasy Y para los que no lo conocen Son unos pajaritos hermosos Unos clásicos De los Final Fantasy Pero bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Mis maguitos y maguitas Creo que puede dar Potencial para una serie Si ustedes así lo piden Si ustedes así lo solicitan Así lo haremos Pero por mientras Nos despedimos Espero hayan disfrutado Mucho de este episodio Se les quiere mucho Mis maguitos y maguitas Nos vemos prontito Cuídense Chausito ¡Los quiero!